Es lo mejor que el mundo porque te lo mereces, eres una gran persona, sabes que puedes cantar conmigo para lo que sea, aunque no molesten y todo, yo llevo a estar con la voz, te aprecio mucho, feliz cumpleaños. Y el emoji de recibe. Y un emoji de un corazón. ¡Qué amistad niño! Yo soy bien simple para eso, pero... Conmigo no dices. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué le hubiera respondido? Gracias. ¡Gracias! ¡El tapo me conoce! Bueno, pues... El tapo me conoce. Gracias. El diablo me ha respondido. Pero Nayeli va a haber desbloqueo hoy. No, no sé. ¡Qué lejos, Gabriela! ¡Qué lejos! ¡Ay, no sé! ¡Desbloquearon! ¡No, no tenemos desbloqueo! Hay las cosas de ellos, si quieren desbloquearse, no quieren desbloquear. ¡Vamos a ver el chistín! ¡Muchas gracias! ¡Loleamos por la comida! ¡Vamos a ver la comida! ¡Yo no sé! No, fíjate que le dijeron que ya está la Yenis. No, la carne íbamos a ir a ver fuerte. ¡Ah! A ver, llegó la carne íbamos a ir a ver fuerte. No, no sé. Porque mamá, porque yo le dije acá a mamá, le dije yo, por favor, vaya a ver eso. Porque miráve. Vamos a ver, pues. Y me dijeron que, vaya, las primeras 30 libras eran 326 dólares, que yo ya había pagado. Y después me llama la Yenis, mira esto y lo otro. Que ahorita van a ir a traer otras libras de carne, ya van a hacer 500, me dijo. Uy, la vamos a ver. Porque no alcanza la carne, me dijo. Y para que la vayan a dejar como vaca. Ah, sí, sí, sí. No, no, esa con es de cuidarla. Entonces, allá. Allá. Venga, se diga. Sin modo. Nada, ¿qué dice, colecito? Sí, vayamos a ver a Justín, ya vino. Vamos a ver el show. Vamos a ver a Justín. Vamos, pues, vamos a ver a Justín. Llego Chistín, llegó Chistín. Sí, Chistín, Chistín. Ay, eso, vieja. Ya no hay, pues. Ah, ya no hay, pues. Escuela, se puede, pues. Ay, gracias. Gracias, gracias. Porque mi abuelita no nada porque le di del negro. Ya no había de otro. Decirle que cambiamos. Ya lo cambió. Las orejas de Gilo. Sí, de Gilo. Regáleme un pedacito, gordo. Mira, pues, Gilo. Mi negro, cuida. y bien mira el chorro mira es cierto si no se parecen a tus orejas de grande es cierto yo no vi que cambiara nada porque decían que no pues yo no entiendo esta mujer que destruidas estas es cierto yo no entiendo esta gente yo no se yo solo se que me huele huele que rico huele y esa gran espalda de la mexicana huele delen delen están cocinando huele huele y ese es el pedazote fino si de verdad si se mira bien fino bien bien rico huele 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 cuidado con el oro cuidado con el oro es el 10 oro es el 10 oro porque es carne fina es caro hija carísimo trae oro por eso disfruta ya dijimos que el hueso lo vamos a gastar el hueso a tarbana disfruten el colote de la nayeli si mirame eso era de un plato no 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 a ver mirame un pedazo de esos huesos me lo voy a llevar y lo voy a poner en la vitrina porque es un corte muy finisimo en tu cumpleaños pero que rico se mira la carne los vegetales los cebollines que rico se ve si rico se ve miren los cebollines la carne todo 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 y nada así viene el gordo por eso vengo por eso vengo aquí hoy ya lo vamos ya la quita la hermana si pero llevo muy tarde los cebollines y merida no podemos esperar a los invitados con la comida es cierto primero vamos a comer y después vamos a comer ah lo del show de chistin ah pues si esta mas que perfecto y lo de paquita ah cama que paso y lo de paquita ah cama y las otra surprise si don johnny que es no se que es pero el hueso es bien rico esta caliente si esta caliente ah es que ese es el arroz que pienso tambien va a ser arroz ah tambien la bebida ay tambien la bebida ah tambien la bebida y la pizza para los niños que bonito cuela esos son los chirajitos que estuvimos cortando ah ah asi me siento del brazo de verdad pues chele usted la partio carnicero ha sido carnicero pues no mira hay algo que hoy me ha sorprendido este viejo es para empezar ahorita aqui me sorprende que esta cocinando a mi tambien me sorprende llego a la sede se fue a la bodega venia con una charola ajá y saque el gran volado y pum lo pone y pobrecito estaba con un cuchillo venia el chele con una sierra y se pusieron los tres el chele y don jose es lo que me ha sorprendido es de milagro don joni como ha cambiado ojalá que todos los días fuera así ojalá que todos los días fuera así imagínense 500 dólares en carne para dejar de manos de la mexicana y que viniera a hacer un destrozo de lo que iba a hacer la gladi ni siquiera hasta ahora nos ha abandonado entonces imagínense teniamos ese gran pedazo de hueso y le dije yo a la mexicana mexicana que hubiera pasado si le hubiéramos dejado a vos si el chele el chele que es hombre ya estaba si el chele que es hombre le dio una gran surada imagínense hubiéramos dejado a la mexicana partiendo de hueso ah no lo echa a perder ahorita mona estaba la mona llava yo estaba viendo una gran llamada humazón era humazón al principio era humazón y después yo que era solo llamas cuando fue del humo fue que todavía estaba el carbón que no había prendido entonces vengo yo y yo vi la que estaba ya grabando mi hermano estaba por este lado y le digo a la mona mona voy a ver que no están haciendo desastre con la carne le dije yo verdad y viene la mona y me dice ya le dije pero dice que es la grasa es la carne la que está haciendo si pero es que la está arrebatando porque en la mera llama así como esa miren ahí tenía la carne así ve así ve entonces vengo yo y le digo es que no la puede tener así la está arrebatando si arrebatando y entonces me dice no sé yo le dije y eso me dijo y como hago para hacerme dos ahorita porque tenía que estar con la cámara entonces dije pues ni modo 500 dólares mejor le dejo a la vez si sería bueno mejor opción si es que me sorprende que cocinando y voy viniendo y miren la carne quemada a las orillas a donde están para comerlas para comerlas queremos ver la diferencia entre la mexicana y camarón la diferencia es que yo estoy gorda y el está flaco no estoy hablando de la carne entonces ubique se explique es que estamos hablando de la cocina 500 dólares la vergüenza con la chile es cierto que van a decir los invitados y la Nayeli y eso cada pedazo son 20 dólares mínimo mínimo por lo menos este vale como 30 dólares ajá le doy compras a los mexicanos unos 10 libras dios mio si hay quemada si la jenny la jenny es la única quemada la jenny es la única quemada la estoy sacándose como esta y me dice la mexicana pero no jenny si esta cruda todavía que va a decir la gente limitada oiga pues si la gente te dice que esta cruda dale la tuya la quemada ah la quemada pues si es que esta mal de perder un ajá en término medio esta carne es muy fina como para quemarla así que se deja en término medio así para que quede bien es cierto si hay gente del culote la Nayeli que prometió ooooh mira como que fuera una yo es de 50 dólares este año muy fina como para mi estomago si imagínate que la va a rechazar por muy fina la va a rechazar por muy fina y ojalá frijoles solo frijoles aceptan nuestra estomago si 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 este pecho no eso me preguntaba yo si esa es carne de dinosauro o alguna pero es que a mi me sorprende ya sabes ya están en peligro lo que yo tengo duda de que parte de la vaca será este corte tan fino porque cuando destazan una vaca nunca hemos visto un corte así o algo esa parte de aquí es que ay lo siento costillas se la bajaron esta es la cocina mire mire es que sorprende un descubrimiento que acabas de hacer si no lo dices no me doy cuenta muela a esta vieja a esta vieja la tenes como aquel que fue huyendo anoche como lo tenia en el cachimbaba ahorita esta contenta es cierto es privado pollo el karma no te costó pollo de que de verdad de verdad choco choco hay no uno lo dijo que la chiquita mucho pollo a mi me dijo lo que yo gaste en los dos capaz de la alejandra yo solo estas haciendo huya yo porque todos callados se van a repartir o gasto no no es que si tenemos un escándalo llega tarde haciendo huya chistín que barbaridad chistín llega tarde y solo haciendo huya si que barbaridad hola chistín y como estas chistín a